El vino, las mujeres, la morranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirnos por vivir Porque al final, de repente va a ser sufrir Lloramos de anilla, que jamás iba a llorar Y a veces se hicieron más mal de poder agarrar Pues al final de repente, Brasil para triunfar Y aquí ya ves, yo soy el rival Al final, de repente va a ser sufrir